Al contrario, Pablo Gómez, bienvenido a Perspectivas. Llamó la atención, en muchos círculos, por supuesto, la designación o el anuncio que se da por parte de la Secretaría de Gobernación y no necesariamente por la Secretaría de Hacienda, que es donde depende la Unidad de Inteligencia Financiera. Pablo, ¿todo normal en cuanto a procedimientos? Sí, la Constitución señala que los empleados superiores de Hacienda, como se les llama en el texto constitucional, requieren ratificación legislativa de parte de la Cámara de Diputados. Son nominaciones directas del jefe del Ejecutivo. Así ha sido siempre. Secretario de Hacienda, los subsecretarios, el tesorero de la Federación, los titulares de las unidades. Son empleados superiores de Hacienda. Entonces el presidente estaba de viaje. Entonces el secretario de Gobernación... Sí, sí, sí. Sí. Secretario de Gobernación habló conmigo. Esto se procedió de conformidad con las órdenes que había dado el presidente. Esto también habla de una cercanía con el Ejecutivo Federal. ¿Habrá línea directa con el presidente López Obrador al ser una cartera, como ya decía yo, que se ha convertido en Pinal en la lucha contra la corrupción, Pablo? Sí, naturalmente. Así ha sido y tendrá que ser. La unidad de inteligencia financiera le sirve a todo el Estado nacional mexicano y también a la red internacional de prevención y combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Son los temas de esta cartera. ¿Ya asumió funciones, Pablo? ¿Plenamente habrá un procedimiento de entrega-recepción? ¿Falta la rectificación del Congreso mexicano todavía? ¿Pero ya está plenamente, digamos, integrados los trabajos de la UIF? Sí, ya me presenté en la oficina, hablé con el gabinete de los directores y mañana empezaremos a analizar los asuntos que van a surgir del cambio de titular, naturalmente. Esta unidad de inteligencia financiera es muy importante en la lucha contra la corrupción y no solamente para la prevención y el combate de la delincuencia organizada porque en nuestro país hemos tenido durante muchas décadas un Estado corrupto. Creo que en todos los países hay cierto grado de corrupción, se combate, se persigue, se previene, etcétera, etcétera. Pero nosotros no tenemos ese, no hemos tenido ese problema. Nuestro problema ha sido gigantesco. El Estado mexicano se convirtió en un Estado corrupto a lo largo de más de 60 años y por lo tanto requiere interrumpir por completo las tramas de la corrupción que se convirtieron en parte integrante de la forma de gobernar. En México se gobernaba con métodos de corrupción y el Estado corrupto tiene que ensancharse todo el tiempo porque tiene que incorporar a la mayor cantidad de personas posible. Entonces entró en las organizaciones sociales, en las organizaciones empresariales, en las instituciones del Estado, en los poderes públicos, en las escuelas, en otro tipo de instituciones, en los ejidos, etcétera. Una cosa que se fue agrandando, agrandando, agrandando. Nosotros llegamos al poder hace tres años. Hemos empezado por primera vez en 60 años una lucha frontal contra la corrupción. En una cuestión de orden político, de altísima prioridad. Y la unidad de inteligencia financiera se convirtió en un elemento de esta. Y ha cumplido con funciones muy importantes, al igual que el Congreso, que la Fiscalía General de la República, que la Secretaría de la Función Pública, que la Auditoría Superior de la Federación, que otras instituciones del Estado. En eso estamos. Y hay que tratar de integrar todo este esfuerzo multiinstitucional en una sola dirección. A ver, Pablo, una pregunta. Uno de los problemas que se mencionó durante la gestión de Nieto Castillo fue la articulación con la Fiscalía General de la República. Vaya, no solamente fue una interpretación de analistas. ¿En algún momento esto se hizo público por los actores involucrados específicamente, incluso el fiscal? ¿Qué se va a hacer para tratar de articular los trabajos de la Unidad de Inteligencia y la Fiscalía General de la República? Bueno, en primer lugar, el doctor Gertz Manero y yo tenemos una excelente relación. Hemos colaborado, yo como presidente de la sección instructora de la Cámara y él como fiscal general. Siempre hubo colaboración, mucho respeto. Pero no solamente eso, hay un convenio viejo entre la anterior Procuraduría y la Unidad de Inteligencia Financiera, pero que tiene que ser revisado, de colaboración, de acción conjunta, de entendimiento, de precisión de objetivos, de procedimientos expeditos, con el propósito de potenciar la necesaria colaboración entre el Ministerio Público y el gobierno. La Unidad de Inteligencia Financiera es una entidad directa del gobierno federal que tiene facultades expresas en las leyes en su materia. Sí, la articulación de las carpetas de investigación, que sea más robusta, que llegue perfectamente bien una investigación al Poder Judicial, creo que es fundamental y creo que es ahí donde también ha acogeado desde hace mucho tiempo, no sé si intencionalmente o no, las investigaciones. He leído y escuchado muchas críticas sobre su designación, Pablo. Un hombre que sabe y mucho de política, se dice de mucha política, pero poco de inteligencia financiera. Economista de formación, Pablo. Bueno, pero eso no es un defecto. En este caso sería una ventaja. La lucha contra la corrupción en México es una gran tarea política de la nación mexicana. No es un asunto técnico. Claro que requerimos técnico. Requerimos una serie de instrumentos, una serie de medidas, una serie de experiencias que se tienen, que se han ido acumulando, que no son unipersonales, pero que no es un asunto exclusivamente técnico. Es un asunto esencialmente político. Así lo hemos visto siempre, no ahora que estamos en el poder, sino cuando no lo viéramos. ¿Por qué no se luchaba contra la corrupción en México? No por razones técnicas.